¡Hola chicos! Es hora de ir al trabajo a dedicarle algo provechoso al día, así que ¡vamos! Ponernos el cinturón de seguridad porque somos personas que temen por su vida Wow, ¿sabéis que mi mayor miedo es conducir? Seriously, mi mayor miedo ha sido desde siempre conducir y lo sigue siendo a veces, me ha costado bastante ponerme a conducir y sinceramente ha sido gracias a mi marido con el que me he atrevido a conducir un poco él me ha enseñado casi todo básicamente si no fuera por él, yo jamás me habría atrevido porque cuando me saqué el carnet de conducir, que por cierto me lo saqué a la cuarta después de lagrimones sin cada suspenso tres suspensos me ha llevado a probar un examen, es increíble por cierto, seguro que os estaréis preguntando por qué Fir está hablando sola y grabándose en un coche bien, no tengo tiempo de verdad, muchas veces tengo un montón de ideas y me encanta hacer vídeos me fascina crear cosas nuevas grabar en general crear contenido es una de mis pasiones tan grandes me fascina estar grabando y editando y haciendo cosas para vosotros pero lamentablemente llevo un estilo de vida un poco frenético muy frenético demasiado sol no veo nada y encima hoy me he puesto máscara y ah sí hoy me he maquillado por fin madre mía llego sin ponerme una brocha en la cara desde hace meses no, seriously hoy me gustaría hablaros sobre el make up y mi relación de amor-odio con él porque nos llevamos fatal y al mismo tiempo me gusta un poco de vez en cuando haré vídeos así porque voy a aprovechar que tengo una hora de camino al trabajo y creo que la desperdicio bastante siempre y cuando mi concentración pues no se desvíe creo que es interesante poder grabar vídeos así y no perder un poco la interacción con vosotros que sepáis un poco de mí que compartamos vivencias experiencias mediante comentarios y tal y bueno vamos al tema digamos que a mí el maquillaje nunca me ha llamado mucho la atención cuando era adolescente pues me ponía un poquito de máscara o rímel es más conocido como rímel pero no se me da muy bien no se me da bien maquillarme y tampoco es que me que me provoque curiosidad el hecho de querer aprender a arreglarme y tal es un poco rollo al fin y al cabo porque cuando tienes una situación o compromiso una seba como decimos en marroquí un momento especial que quieras compartir con gente y tal pues no mola porque no te sabes arreglar yo solo sé hacerme el eyeliner un poquito de máscara y ya está o sea no sé aplicarme ni bases ni ¿cómo se llama eso? ni siquiera recuerdo cómo se llama digamos que me gusta el maquillaje pero en otra gente no en mi cara yo admiro a la gente que se sabe maquillar porque creo que es un esfuerzo constante porque requiere mucha práctica mucha inversión en productos en brochas en aprendizaje porque al final estás invirtiendo tiempo y uno pues tiene que pues tiene que aprender ¿no? y eso pues hay gente que es muy creativa y me flipa cómo se maquillan si dos amigas se maquillan genial pueden controlar las brochas como quieran es como que me lo llevan súper bien pero yo no lo llevo bien mi antecedente de odio contra el maquillaje nació cuando empecé a tener acné tuve acné severo a los 19 años y fue como ¿qué? ¿en serio? yo pensé que ya había superado la etapa de la adolescencia los 19 años es como es como mi último año ser un adolescente latín ¿no? o sea que ya estaba pues eso en una fase en la que iba a cumplir 20 años como que ya era súper mayor ¿no? tenemos un poco de estereotipos con el acné porque nos pensamos que sólo los adolescentes y exclusivamente adolescentes pero adolescentes están expuestos a tener acné y no fue así o sea yo tuve acné severo por todo a esta cara y empezó sólo en la cara en el moflete derecho o sea el lado derecho estaba lleno de acné pero lleno literalmente lleno y luego se me movió a este lado o sea tenía los mofletes llenos de granos ¿qué pasó? que yo me sentía muy mal conmigo misma yo estaba súper avergonzada en plan oh my god I can't go outside tengo que estar en casa porque no quiero que me vean con estos granos es súper comprensible que una chica de 19 años tenga miedo de salir a la calle porque tiene acné o sea publicaciones como esta me ponen de los nervios porque es el plan ¿normalizar el qué? no puedes normalizar algo que es doloroso la piel te duele o sea no es una enfermedad o sea es acné tienes la cara llena de bultos y te duele cuando te tocas la cara ni siquiera puedes dormir boca abajo porque el simple hecho tener el contacto de la piel con algo duro como una cama o una almohada es doloroso de verdad duele muchísimo la gente no comprende o sea vamos a normalizar que las chicas tengan la cara llena de hermanos vamos a normalizar que tu cara esté hecha como un volcán no por favor vamos a ser bastante sinceros con nosotros mismos el acné no es bonito no es bonito y nadie se siente bien por tener acné estoy segura de que ningún ser sobre la faz de la tierra sea chica o chico está contento por tener granos por eso pienso que este tipo de publicaciones son innecesarias porque vale si me estás motivando pero no para aceptar que tengo acné sino para buscar un remedio o sea tenemos que normalizar en las redes sociales que tener acné no está bien no estoy bien y he conocido casos de chicas que estaban en plan aceptándolo en plan va ya se me pasará y al final que ha pasado que a los 3-4 años ha tenido la cara perforada porque el acné tiene secuelas y una de esas secuelas es tener la cara con agujeros una cara perforada no es bonita chicos no es sana no está sana no es no es por no solamente porque sea estéticamente bonito pero porque estás incómodo estás incómoda estás te sientes mal contigo misma es como y contigo mismo yo propongo que si vamos a hacer posts como el que os he enseñado que los hagamos pero para normalizar que la gente se cure busque soluciones remedios vale puede que haya remedios caseros que que por supuesto cuando uno se cuida la cara se la lava bien y tal tiene solución pero muchas veces esos problemas son hormonales vale son hormonales hay que buscarles una solución médica tienes que ir a un dermatólogo si no vas a un dermatólogo puede que no encuentres solución a tu enfermedad porque al fin y al cabo es que es una enfermedad o sea la piel también expone que hay algo malo proyecta en tu cara o en tu espalda o en tus glúteos o en tus brazos que algo está yendo mal hormonalmente entonces hay que buscarle un remedio médico así que gracias a mi hermana fui al dermatólogo porque bueno primero fue por la sanidad pública vale tal fui a ver a fui como tres veces a visitar a mi médico de cabecera y mi médico bueno mi médica me decía no pero es que no es para tanto no sé qué tienes que tener pues eso pues cuidarte la piel y ya está mi médica no tenía muchas ganas de darme la solución porque bueno ella veía cuatro ranitos y decía no no es para tanto tal entonces como yo ya estaba cansada de que mi médico no me no me diera la solución pues lo pospuse al año siguiente cuando ya tenía 21 años y me salió un brote de la leche pero un brote que es que no os imagináis que barbaridad de brote literalmente parecía una paella o sea era horrible era ver mi cara y sentir que estabas en Marte así que volví otra vez y fue como me puedes mirar por favor porque esto sí que no es cuestión de ya se me pasara no es que tengo granos y nada ya pues me miro y fue como uff vaya pues sí tienes granos tienes aquí en ese vero me mandó a un dermatólogo de pues de la sanidad pública y tal fue pues eso del hospital tardaron como cinco meses en atenderme vale cinco meses os podéis imaginar mi desesperación como lo pasé de mal fue desastroso mi cara estaba empeorando y cuando llegué fue en plan hola tengo aquí y la dermatóloga se quedó como en plan pero por qué no has venido antes el resto es historia me recomendó isotritoneína que ahora creo que la llaman raclután 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 no me acuerdo del nombre pero vamos que tiene un nombre diferente y y es bastante conocida este medicamento es bastante fuerte vale es decir no puedes tomarlo si estás embarazada si eres mujer y si tomáis alcohol tampoco podéis por qué porque está como muy concentrado en proteínas si no me equivoco porque lo tomé como hace muchos años ya hace seis años y está tan concentrado en proteínas que hace que tu hígado trabaje el doble entonces imaginaros si mezcláis esa medicación con alcohol os va a destrozar el hígado entonces mi dermatóloga me decía no puedes ni quedarte embarazada ni tomar alcohol y le dije soy musulmana como dando por hecho que ella entendía a lo que me referían soy musulmana y no estoy casada y ella me decía que ya pero que no igualmente te tengo que avisar en caso ojo en caso de que te quedes embarazada mientras tomas esa medicación te obligan a abortar porque la medicación es tan fuerte es tan fuerte o sea es horrible porque de verdad literalmente te quema tres capas de la piel o sea ya os contaré más tarde cosas entonces cuando yo me dijeron que que se podía incluso se forzaba a la mujer a abortar por pues porque el bebé iba a tener una deformación de la leche o sea estas pastillas son súper fuertes ah vale vale puede que no os lo esté explicando muy bien porque no soy médico ni tengo el conocimiento suficiente para explicaroslo pero no es recomendable tomarlo mientras estés embarazada o si bebes alcohol tampoco puedes una anécdota curiosa que me ha contado la dermatóloga es que tenía pacientes pacientes ¿vale? que decidían no tomar la medicación para no dejar tomar alcohol o sea preferían tener la cara mal destrozada que al final pues que dieran bultos enormes o sea tenían un acné súper severo preferían eso antes que dejar el alcohol porque claro el tratamiento puede durar de 6 a 10 meses en mi caso fueron 10 eso me parece una decisión muy valiente porque wow wow empecé a tomarme ese tratamiento eso sí te seca la piel es increíble lo mucho que te seca la piel o sea es la leche como te seca la piel o sea es tremendo te deja la piel súper seca una anécdota que quiero contaros y que es muy graciosa es que un día intenté quitarme pues lo que es el mostacho con cera fría me arranqué tres capas de piel o sea estaba esto quemadísimo con sangre horrible ojalá hubiera sabido lo que es una mascarilla en ese momento para usarla y que no se me vea porque madre mía tenía esto rojo o sea me había quemado la cara en pleno verano chicos y chicas en pleno verano el súper seca yo iba con mi bolso en el bolso llevaba yo crema hidratante vaselina como un aceite para que la piel no se me reseque y tenía que echármelo cada 40 minutos porque es que la piel lo absorbía al momento lo absorbía rapidísimo lo absorbía súper rápido o sea es increíble es tremendo es tremendo de verdad wow fue como madre mía madre mía que rápido se me seca la piel yo salía con otra de mis mejores amigas íbamos en el tren y ella me llamaba Cirla Pupas porque de repente sacaba mis productos de cosmética de cuidado de la piel en pleno tren y empiezo a aplicármelo por toda la cara beber muchísima agua vaselina no sé crema de sol ah otra cosa crema de sol claro porque tienes la piel tan sensible que no te puedes o sea no puedes tener contacto con el sol directamente o sea es malísimo te puedes quemar y bueno Alejandro Lila poco a poco pues yo yo ya dejé de usar maquillaje en esa época porque sí fue justo en ese año cuando yo ya no usaba maquillaje a los 21 años ya no usaba base ni colorete ni nada porque claro mi única prioridad era que la piel esté limpia para que el medicamento haga efecto para que no me quemara con el sol usaba crema de sol y bueno a veces cuando me sentía pues con la moral muy baja lo que hacía era comprarme de la farmacia una crema de sol con color y ya directamente pues yo me la aplicaba y me veía pues un poquito más morena y se me pasaba el bajón ¿no? porque pues como que en esa edad aún estás un poco con las emociones inestables quieres básicamente verte guapa solo quieres verte guapa y eso es lo que me pasó que poco a poco fui deshaciéndome del apego al maquillaje y construí una autoestima muy 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 fuerte muy invencible dejé de depender del maquillaje para verme guapa porque básicamente ¡guau! es que yo me veía tan fea que dejé de subir fotos a Instagram las borré todas subía fotos con la cara tapada o de espaldas o de perfil así que no se me vea estaba con la autoestima por los suelos directamente no me veía nada guapa gracias al factor de haberme deshecho ¿no? del acné yo como que me volví invencible emocionalmente ya como que me daba igual el maquillaje empecé a repudiarlo ¿no? porque dependía tanto de él en esos momentos de acné que ya decía ¡oh! es que lo odio es que yo no quiero seguir dependiendo del maquillaje no quiero seguir usándolo no quiero estar como sintiéndome guapa cuando estoy maquillada porque era ir a comprar el pan y tener que maquillarme para que nadie bebea con granos horrible la verdad es que he necesitado mucha fuerza de voluntad porque yo necesitaba el maquillaje es que lo necesitaba a muerte y poco a poco pues fui como cogiéndole mucho asco pero no odio para que nadie malentendáis yo no odio el maquillaje en la gente a mí me gusta ver cuando las chicas os maquilláis porque me parece muy elegante y como os arregláis tal digo ¡guau! ojalá tuviera yo la paciencia y las ganas y el tiempo para poder arreglarme de vez en cuando que para mí esto es ir arreglada ¿sabéis? me he puesto máscara y colorete y ya está entonces claro mi único odio es que cuando era adolescente joven pues tenía que tapar todos mis defectos por llamarlo de alguna forma y por eso lo odio a día de hoy lo odio porque siento que no soy yo misma cuando llevo maquillaje no puedo saltar correr sudar hacer deporte si me apetece a mí me gusta maquillarme para las ocasiones especiales como os he dicho antes cuando hay alguna boda fiesta cuando hay una quedada con mis amigas pero para el día a día así que me reservo mucho eso de arreglarme sinceramente no me no sé no estoy con muchas ganas ni con mucha motivación así que bueno esa ha sido mi experiencia con el raclután raclután sigo sin acordarme cómo se escribe o cómo se pronuncia yo lo llamo isotritoneína ¿vale? así que nada esa ha sido mi experiencia espero que os haya no sé servido para para que os motivéis a ir a que os miro un dermatólogo porque sé que el acné es bastante difícil de sobrellevar o sea no hagáis caso a ese tipo de post en plan ay tienes que aceptarlo no no lo aceptes no busca un remedio porque tienes la cara llena de granos o sea no creo que estés cómoda ni te sientas con la autoestima alta ni bien contigo misma porque lo que hace el acné es hacerte daño literalmente te hace mucho daño tanto a tu autoestima como a tu físico y y no es muy llevadero cuando eres adolescente porque no tienes las emociones tan forjadas ni tan ni te sientes tan emocionalmente fuerte que al final lo que pasa es que te derrumbas y tu autoestima pues hace decae así que nada queridos y queridas vamos a finalizar el no sé no sé si llamarlo vlog vamos a finalizar el vídeo de hoy muchas gracias por haber estado conmigo en mi trayecto me habéis hecho muchísima compañía creo que voy a hacer esto más a menudo porque al final es entretenido hablo con vosotros y es genial o sea me siento como muy muy guay cuando hablo con vosotros y y así siento que aprovecho un poco el tiempo porque pues es una hora que al final y al cabo pues voy a veces aprovechando escuchando podcast corán a veces música cuando me aburro y tal pero bueno que así haciendo vídeos con vosotros y tal pues me doy cuenta de que oye no pierdo el tiempo y así pues puedo aportaros al menos un ápice de mi experiencia y y ese es guay así que nada queridos y queridas que tengáis un feliz no sé si estáis viendo esto por la mañana que tengáis una buena mañana si estáis viendo esto por la tarde feliz tarde por la noche y den que tengáis un buen día una buena noche y nos veremos en el próximo vlog de Oh My Heaven hasta pronto si te ha gustado este vídeo aquí te dejo el último que he subido no olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven próximamente más vídeos de motivación semanales hasta pronto